y ya es momento de ver que nos trae Otto Oppenheimer, por supuesto el lunes de Tecno Avances. Otto, buenos días, estás por ahí invitado. Buenos días, Mónica, buenos días a los amigos televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana, los amigos de Guapa América, gracias a todos por estar despierto, yo quisiera estar despierto junto con ustedes, pero mandé el fantasma alante para que empiece a hacer la sección. Y eventualmente, en algún momento me despertará yo, veremos a ver cómo sale esto. Mira, Mónica, hoy tengo un producto lo más interesante. Cuenta. Pues tú sabes que con esta cuestión del coronavirus y ahora con la reapertura, tenemos que mantener la distancia social, la disciplina, es bien importante que usted siga las reglas para evitar que los contagios suban, porque si no, nos van a volver a encerrar de nuevo, ¿verdad? Y para evitar que eso pase, bueno. Entonces, algunas personas están preocupadas y me han escrito a Otto arroba guapa punto TV preguntándome con respecto de algún artefacto que ellos puedan utilizar en su casa para que cuando le vienen a entregar paquetes o le vienen a entregar la compra, porque ese es el nuevo modelo de vida ahora. Ahora todo, el que tiene un poquito de riesgo, lo que tiene que hacer es asegurarse de utilizar todos los servicios de entrega habidos y por haber. Nosotros hemos hablado de Supermax Online aquí, que entrega de casa en casa, es un supermercado, hay farmacias que están haciéndolo, hay sitios de comida montones. El otro día estaba reseñando una aplicación que se llama Monchi PR, que es para el área oeste y los de acá del área oeste, pues lo que hacemos es que a través de esa aplicación pedimos comida, ¿verdad? Esa va a ser la nueva modalidad. Se han reinventado mucho, he visto cómo muchos de estos pequeños y medianos comerciantes han tenido que recurrir precisamente a estos esfuerzos, ¿verdad? Para no cerrar operaciones. Es que no hay de otra, nos cambió la vida, igual que después del 911 nos acostumbramos a hacer las filas en los aeropuertos para pasar por los puntos de cotejo y toda esta historia, ahora nos tenemos que reacostumbrar a que tenemos que tener las mascarillas, la protección, las máscaras de la cara, el alcohol y las entregas. Entonces, llega una persona a entregarte a tu casa, tú no sabes si esa persona tomó las medidas, no las tomó, no quieres abrir la puerta, pero tampoco quieres dejar que la persona se vaya, ¿qué haces? Y te tengo este artefacto que está aquí, está la versión nueva de la cámara conocida como Ring. Ring es una compañía que compró la gente de Amazon, originalmente era una compañía independiente, y esencialmente Mónica, aquí sin cables y sin nada, con una batería integrada que ella misma tiene, que está en la parte de abajo, a ver si la puedo abrir para poderse las mostrar a ustedes, porque es un poquito difícil abrirla, no la voy a poder abrir aquí, se abre cuando esté enganchada. Aquí adentro hay una batería, esa batería es recargable, pero dura aproximadamente unos seis a siete meses, y cuando se agota, usted lo que hace es que la recarga y vuelve y la pone. ¿Y qué hace ese dispositivo? Ah, pues muy excelente pregunta, hay una cámara, hay un sensor de proximidad con infrarrojo, hay una cámara infrarroja, hay luces infrarrojas, hay un micrófono integrado dentro, y hay un botón para que cuando usted le da, él toca un timbre, y ese timbre suena en tu teléfono celular, y tú lo que haces es, déjame desbloquear el teléfono aquí para que ustedes vean, que usted contesta ese timbre directamente en su teléfono celular, no es que aquí tengo que hacer las malabares con las dos manos, pero ahí vamos, ahí está. Entonces, él carga una aplicación y la aplicación, obviamente ustedes están viendo el estudio de mi casa, la aplicación te permite ver quién está frente a tu puerta, pero no es lo único que te permite hacer, te permite hablar con la persona. Yo puedo desde aquí entonces, hablar con la persona, escucho a la persona, y la persona me escucha a mí. Así que si viene, por ejemplo, el carrero y le va a entregar un paquete, tú le puedes decir, mira, hazme el favor, déjalo frente a la puerta, y tiene el enemigo de lo ajeno, y se va a llevar el paquete, también tú le puedes decir, hey, hey, mira, ¿para dónde va con el paquete ese? Te estoy viendo, te estoy viendo. Como tiene visión nocturna, puede grabar en la oscuridad también, y es interesante que la aplicación te permite ver todo en pantalla completa, pero también puedes ir hacia atrás en el tiempo, tiene una grabadora en la nube, que te permite grabar cosas anteriores, ¿verdad? Y tú puedes ver entonces, yo obviamente la tenía desconectada para demostrársela a ustedes, así que de aquí en adelante, de unos días para acá, pero te guarda las fechas de cuando tú estabas grabando y haciendo las pruebas, etcétera, etcétera. Es súper, súper fácil de usar. Y vale, para aquellos que siempre me preguntan, hay diferentes versiones, creo que la más barata estaba en 189 dólares y empezaba de ahí en adelante, pero mira qué interesante, tú la pones frente a tu casa y tiene una garantía que si te la roban, tú haces una querella con la policía y ellos te envían una nueva sin costo adicional alguno. Está bien, es un buen deal, como dicen por ahí. Además que el pillo que se la lleve, como esto graba en la nube, va a quedar grabado según se vaya yendo con la cámara. La cámara tampoco la persona tiene que tocar el timbre. Si la persona se acerca, la cámara te avisa que la persona se acercó. Y yo te voy a hacer una demostración rapidito aquí, voy a apagar el teléfono para que tú veas y lo voy a prender. Cuando yo presione el botón, oye el timbre, y ve la notificación que sale en el teléfono, no sé si la pueden ver ahí, quizás no la pueden ver porque está fuera de foco, pero sale una notificación en el teléfono que cuando yo le doy entonces, esa notificación me lleva directo a la aplicación y eso es lo que estaba viendo la cámara, ¿verdad? Como estoy apuntando para el frente, pues eso es lo que estaba viendo la cámara cuando ustedes la estaban viendo y entonces te permite ver en vivo la imagen de manera tal que tú puedes ver a la persona y conversar con la persona. Me gusta, me gusta. Excelente. Me gusta, es una buena idea. ¿Dónde lo venden? Pues mire, yo en las tiendas, ya abrió una de las tiendas grandes de electrónica aquí en Puerto Rico con servicio en la curva, ¿verdad? Lo que llaman curbside, la acera, servicio en la acera, pero también lo puede comprar online a través de los servicios que la venden online, así que ahí tiene. El chiste de hoy, Mónica. Cuenta, rapidín. Rapidín, me lo envió Noemí Otero y dice así, Noemí me lo envió, dice que esta pareja ya metidita en años, habían aprendido a enviar mensajes de texto, entonces la esposa muy romántica decide enviarle un mensaje de texto al marido que le dice, querido amor, le escribe ella en el mensaje de texto, si estás riéndote, quiero que me envíes tu sonrisa, si estás llorando, quiero que me envíes tus lágrimas, si estás durmiendo, envíame tus sueños, te amo amor mío. Y el marido, el marido que era más práctico, más pragmático, le contesta, bueno, estoy en el baño ahora mismo en el toilet, ¿qué hago? Te estaba quedando tan bonito, oye, tan bonito, lo dañaste otro. ¿Qué te puedo decir? Noemí, noemí, eres una chica, vamos.